Las autoridades están tratando de proteger los cuatro muertos, ahí hay tres en ese vehículo, hay uno que cayó al río. Estamos a la espera de que las autoridades emitan algún tipo de información, pero están trabajando. Las autoridades del Cuerpo de Bomberos de esta ciudad de La Vega, la Cruz Roja, la DGC, están aquí dando asistencia en este momento. Rágicos accidentes, repetimos, en el tramo de la autopista Duarte, a su paso por el río Pontón, en el paraje La 7S de esta ciudad de La Vega, cuatro personas acaban de perder la vida. Repetimos, estas son imágenes fuertes, no las vamos a presentar por respeto a la dignidad de la víctima y sus familiares. Gracias por ver el video.